Y en Guanajuato, pues asesinaron al primo del gobernador Diego Sinue, de nombre Gustavo Andrés Cordero Vallejo, un hombre muy muy joven, ganadero, 36 años, dice AM León, que él fue atacado a balazos, muy cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León, o de una cámara del C4 de esta instalación, 36 años, con más de 15 años en el negocio de la ganadería, desde muy joven trabajó en eso, minutos antes de las 5 de la tarde, el señor conducía su camioneta tipo Dodge, tipo Ram, trasladaba a un remolque donde traía tres toros, había salido desde su rancho en Hacienda Arriba, viajaba con su esposa, sus dos hijos menores, la fotografía que circula en los medios de comunicación, de un lado y de otro, a un lado del carril confinado, se ve que en horas de tráfico, ahí lo detuvieron, ahí lo dispararon, quedó en el piso su cuerpo. ¿Qué pide el gobernador Diego Sinue? Pues curiosamente, el gobernador Diego Sinue generó un comunicado, simplemente confirma que sí, fue asesinado su primo, y pues lo que está pidiéndole a la autoridad de su estado, el gobernador, pues quede con los asesinos. Sí, hijo, hijo, la tragedia, la tragedia cotidiana, la tragedia cotidiana, y la gran deuda, y ya no hablemos de este gobierno, porque este gobierno no logró resolver el problema. Desde ahora, ¿quién vaya a gobernar México? A partir del 2024, ojalá esté trabajando desde ya, en un modelo, no sé si la guerra contra los criminales, no sé si abrazos, no balazos, renovados, lo que sea, una estrategia que funcione, que dé resultado, y ya, que le cambie la vida a millones de mexicanos, que le cambie el rostro al país. Son muchos años de dolor, muchos años de muerte, de violencia, de secuestros, de extorsiones, y bueno, no pudo este gobierno, no le pudo dar la vuelta. Ojalá los equipos de Claudia Sheinbaum, de Ebrard, de Adán Augusto López, estén desde ya, quien venga, quien lleve, hijo, trabajando, ideando, algo que le traiga paz, seguridad, vida, alegría, a los ciudadanos. Bueno, reciente, muy, pues, ¿qué será? Como al año, Ciro, como al año de que inició esta administración, pues, juntos escuchamos la opinión de un especialista en investigación que nos decía, en esta tendencia, el siguiente gobierno va a tener algo inviable, que es cómo combatir a los grupos delincuenciales, porque nadie los está enfrentando. Punto número uno. Así ha sucedido, así ha sucedido, y así va a ser, por un asunto, quizás hasta religioso, el presidente, de no enfrentarse con los delincuentes. Dice el presidente, ¿cómo nos entregaron el país? Pues, con menos muertos, presidente. La verdad es que con un porcentaje de menos muertos. ¿Para qué quería gobernar el país, presidente? Para el cuarto año y medio de inmenso poder, como el que ha tenido, seguir buscando pretextos. Sí, caray. Seguir buscando pretextos, porque, pues, no pudo. No pudo. Enojarse con los medios, insultar. No pudo. No pudo. Para eso querían llegar al poder. Para echar culpas. No pudo. Sen trains. ¡Gracias!